Los ojos lendados De hecho fui criado en una funda plástica Con la hoja cerrada todo resulta claro Fui por error acusado Y ahora estoy viviendo En una funda plástica No somos bienvenidos Vivimos comprimidos Nacemos y morimos En fundas plásticas Mi cama no está vacía Pero mi compañía Es perecedera Y nuestra última cena vino En una funda plástica No somos bienvenidos Vivimos comprimidos Nacemos y morimos En fundas plásticas Río de mí mismo Sigo cayendo No pido ser disculpado De hecho estoy muriendo En una funda plástica No somos bienvenidos No somos bienvenidos Vivimos comprimidos Nacemos y morimos En fundas plásticas Vivimos comprimidos No somos bienvenidos No somos bienvenidos No somos bienvenidos Nacemos y morimos En fundas plásticas En fundas plásticas En fundas plásticas Ella viene Y al ser los ojos que te pueden herir Distorsiona el espacio Cuando empieza a reír Ella acción es segura De tal su instinto de hembra Y su segunda piel carga Las marcas de las cebras Ahora mezcla mirando Ella está jugando Dispuesta Sudando Simplemente gime Sublime Amanece Temprano en tu jardín Tiempo de partir En su cuerpo el rocío Destella reflejos fríos Ahora me está escuchando Ella está jugando Dispuesta Sudando Ella simplemente gime Sublime Senné Oh 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 Ella tiene señales en el ruso que no puede fingir Ella presagia la furia y la tregua por venir Ahora me está sintiendo, sigue jugando Dispuesta, sudando Ella simplemente la gine, sublime Sublime Inhala su perfume, ella está en el aire y presume Las flores marchitas han sido violadas otra vez Y todos los colores programados para el éxtasis Todos esperan su dosis Primavera quita Vamos a hacerlo lentamente Nadie notará que tan nerviosa estás Dentro y fuera una y otra vez Tendrás tu oportunidad Primavera digital Usa tu imaginación, lo vivido sabe mejor Todo lo bueno ha sido esquivo otra vez Siente su textura, ella se entrega desnuda Se han roto las cadenas Primavera digital Vamos a hacerlo lentamente Nadie notará que tan nerviosa Nadie notará que tan nerviosa estás Dentro y fuera una y otra y otra vez Tendrás tu oportunidad Primavera digital Primavera digital Inhala su perfume, ella está en el aire y presume Las flores marchitas han sido violadas otra vez Tiene su presión Reparte en alto Dudas y ansiedad Tu inseguridad Cultiva emociones Autodestructivas Para justificar La fuerza del bienestar Es fácil comprar Cuando está en oferta Y en tu insatisfacción Lucir tan saludable Pretender es simple Cuando estás perdido Y una máscara nueva Cubre las demás Cúbre las demás Déjanos de luchar Déjanos comprar Y una máscara Decirle mis carteles Para hacernos desear Apagar los carteles No es tan suplicar No es tan suplicar Y una máscara nueva Cambia el presente de humor Cambia el presente de humor Mis opciones son bajas Un futuro incierto Y horas que no pasan Somos tan previsibles Tan descartables Insoportablemente Vulnerables Dejarnos de luchar Dejarnos contra Dejarnos contra Dejarnos de ser Dejarnos contra Dejarnos contra Dejarnos suplica Dicen en los carteles Haznos desear Apaga los carteles Haznos suplicar Dejarnos entra Dejarnos entra Dejarnos entra Déjanos entrar, déjanos Noches de sueños sin esperanza, senderos sin nombre en que se pierden las almas Días de incertidumbre y violencia, encrucijadas la ciudad de las lágrimas Estamos en peligro, angustiándose a seriar Extremos pensamientos, dan vueltas en mi cabeza Risas y llantos, ilusiones pasajeras Días y noches de amor y de guerra Sombras, pasiones y temores, confusas emociones alteran tu calma Luces, ardientes impresiones en los callejones de una ciudad en llamas Estamos resistiendo a pesar de las heridas Cercados por el odio, abriendo una salida Luzes y sombras, vidas pasajeras Días y noches de amor y de guerra Ecos del tiempo, rumores distantes Voces, voces del viento, canción de los amantes Quiero estar contigo en esta hora y cierta Permanecer unidos, permanecer unidos Es nuestra fuerza Risas y llantos, ilusiones pasajeras Días y noches de amor y de guerra Luzes y sombras, vidas pasajeras Luzes y sombras, vidas pasajeras Días y noches de amor y de guerra Luzes y sombras, vidas pasajeras Mi amor y de guerra Luzes y sombras, vidas pasajeras Días y sombras, vidas pasajeras Aíslamiento, ojos perdidos en un rincón Dentro enfrentamientos, acción en bizarra procesión Y todos nuestros planes, ideas para construir Condenas que hacen cumplir sentencias Nubes que reflejan el mar, formas que se alejan Cambiando en apariencia Paisajes sin emoción, almas en suspensión Arden en un callejón Cruel venganza impone la estrategia Violenta secuencia, impermanencia Y todas las derrotas, amores en bancarrota Gestos de indiferencia, sentencias Nubes que reflejan el mar, formas que se alejan Cambiando en apariencia Paisajes sin emoción, almas en suspenso Arden en un pellejón Aíslamiento, ojos perdidos en un rincón Dentro enfrentamientos, acción en bizarra procesión Y todos nuestros planes, ideas para destruir Condenes que hacen cumplir Sentencias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre de la calle atraviesa el temporal Porfiado de sombrero encorvado al caminar Se para frente al kiosco, lo distrae un titular Y sigue como siempre, como todo en la ciudad No me hable más de él, no me hable más por él Yo no veo en mi esquina y lo escucho en el café El hombre de la calle dice no te aguanto más En medio del discurso corre brusca mente el dial Él sabe que a ese hombre nunca lo verá en su hogar Ni el vino ni la mesa junto a él compartirá No me hable más de él, no me hable más por él Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café El hombre de la calle sigue yendo a trabajar Confiado de sombrero más allá de un temporal A veces compra un diario, se lo lleva para ojear Las fotos del partido en la página de atrás No me hable más de él, no me hable más por él Y yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café No me hable más de él, no me hable más por él Y yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café No hay vuelta a mi habitación Me arrastro por el suelo No he dormido bien hoy Pero no estoy cansado Busco en los clasificados Puede ser que así Y solo por una vez Encuentra algo para mí Descubro en los insultos Mensajes ocultos Mi nuevo pasatiempo Para matar el ocio Con gritar la TV Su bla 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 de miedo Quisiera gritar Apenas me contengo Salto de canal Salto de canal Puede ser que así Y solo por una vez Encuentra algo para mí Descubro en tu sonrisa Mi sentido oculto Mi nueva rutina Para matar el ocio Salgo de mi habitación Dejo mi alma Dejo mi alma bajo llave Cambio de dimensión Y de nuevo en la calle Camino sin dirección Puede ser que así Y solo por esta vez Encuentra alguien para mí Descubro en tu sonrisa Descubro en tu sonrisa Mensajes ocultos Mi nuevo pasatiempo Para matar el ocio Descubro en tu sonrisa Un sentido oculto Mi nueva rutina Para matar el ocio 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 No puedo verte hoy Estoy fuera de tiempo Mientras la noche Tiende su red Leo poemas sin amor Escritos en mi pared Pulso máxima Velocidad Vuelo sobre La autopista sin nosa La autopista sin nosa Allá abajo en la niebla Todas las calles Son tortosas para mí Línea pinchada Llamada bloqueada Según parecen Según parecen El número de Dios Estoy fuera de servicio De forma permanente Para mí Y no puedo verte hoy Estoy fuera de tiempo Mientras la noche Tiende su red Leo poemas sin amor Escritos en mi pared Vivo en constante Contradicción Como una explosión Pierdo conexión Aquí donde me encuentro Sé de dónde vengo Y a dónde voy No puedo verte hoy Estoy fuera de tiempo Mientras la noche Tiende su red Leo poemas sin amor Escritos en mi pared Pulso máxima Velocidad Vuelvo a máxima Velocidad Mira a esos niños Nada inocentes Juegan a la escondida Con la implacable muerte No quieren vivir En paz Ir a desnegociar Confiados en su suerte Robando impunemente Políticos Apocalípticos Devastando la tierra Con su máquina de guerra Políticos Apocalípticos 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 ¿Para qué? Mira a las bestias Cargan sus armas Anhelan impacientes Un blanco hay que tirar No quieren vivir en paz Míralos conspirar Míralos conspirar Esperando el turno Para volver a matar Y matar Y matar Políticos Apocalípticos Apocalípticos Devastando la tierra Con su máquina de guerra Políticos Apocalípticos Apocalípticos ¿Para qué? Mira a los necios Riendo a tus espaldas Solo son felices Solo son felices Con tu desgracia Políticos Apocalípticos Apocalípticos Devastando la tierra Con su máquina de guerra Políticos Apocalípticos ¿Para qué? Así es que Arden nuestras vidas Inconscientemente En el verde teatro De una alucinación Así es que Emprendemos nuestro Viaje solitario Abandonando a quienes Nos aman en verdad Y no hay nadie aquí Nada para mí Caminamos juntos Y sin embargo Nos sentimos solos Así es que Cansado de una vez De tanta idiotez Dejamos Dejamos una vez más Nos sentimos solos Nos sentimos solos Y no hay nadie aquí Nada para mí Nada para mí Nada para mí Caminamos juntos Y sin embargo Nos sentimos solos Nos sentimos solos Así es que Nos vamos apagando Rápidamente 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 Bajo el pálido sol Que otro invierno frío Que otro invierno frío Tan solos 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 Tan solos